Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel Centro de Medicina Estética H-BAC Que rejuvenece tu piel Yo fui hoy día Y ya salió un mero entero Ok Esos son nuestros oficiadores Nuestros colaboradores A los que les damos las gracias Esas marcas de la edad Que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me acabaste con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes Y cayendo entre tus redes Y cayendo entre tus redes Que te cayendo entre tus redes Yamir Garcés hace entregar el premio la actual reina María Belén la actual reina de los niños ya te queda poquito María Belén ella recibe una banda y los siguientes premios un iPod gentileza de la Lucha de Municipalidad de Valdivia Blancamiento dental, gentileza de Bright Smile 6 sesiones de tratamiento Power Play pero no solo Power Play me queda pero olvídate pura caluga esto es gentileza del Centro de Medicina Estética H-Pack y una caña deportiva gentileza de Muffin todo eso para usted, para la Miss Fotogénica seguimos con Miss Simpatía 2012 premiada por sus compañeras hace entregar desde el ganador la señorita Josefina Hildebrandt Miss Simpatía 2011 y la ganadora de este año de Miss Simpatía es Camila Mautner Molina muchas felicidades Camila te vas a llevar una obra de arte gentileza de Acuatinta una medalla de plata con escudo de oro de la ciudad gentileza de la Ilustre Municipalidad de Valdivia 6 sesiones de tratamiento Power Play gentileza del Centro de Medicina Estética H-Black un par de lentes de sol gentileza de Ópticas Sansana y una tenida deportiva gentileza de Muffin y todo eso para ti por ser la más simpática y la más simpática del día gentileza de la Ilustre Municipalidad de Valdivia una medalla de plata con escudo de oro de la ciudad un vestido gentileza del diseñador José Cardoche un par de lentes de sol gentileza de Ópticas Sansana un tratamiento de Lipos Cultura y Lipos gentileza del Centro de Medicina Estética H-Black y una tenida deportiva gentileza de Muffin muchas felicidades mi reina de los ríos 2012 es la señorita Sofía Abaulaza fuerte aplauso para ella a la entrega de la corona de mi reina Karin Reimann mi reina de los ríos 2011 le cuento que usted se lleva un viaje a Río de Janeiro para dos personas se nos va a Río de Janeiro gentileza de Ilustre Municipalidad de Valdivia un bikini de Carmen Gloria Rojas una medalla de plata con escudo de oro de la ciudad un vestido gentileza del diseñador José Cardoche un par de lentes de sol gentileza de Centro Óptico Sansana un tratamiento Lipos Cultura y Lipos gentileza del Centro de Medicina Estética H-Black y una tenida deportiva gentileza de Muffin todo eso para los que por ser la virreina que te venía desde que te conocí reina de los ríos 2012 recae en la señorita ¡Alejandra Troppelman! ¡Alejandra Troppelman! ¡Alejandra Troppelman! Pura en brujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Pura en brujo fue, y cayendo entre tus redes desperté. Pura en brujo.